La moratoria que está vigente hasta el 31 de julio, que ya ha sido prorrogada por decisión del Intendente, tiene muchos beneficios que tienen todavía la misma vigencia que los beneficios de la primera moratoria que se hizo, es decir que a partir de esta moratoria podemos ingresar con todos los tributos municipales que se hayan adeudado de los últimos dos periodos para atrás. Se pueden acceder a descuentos de hasta el 100% de intereses y multas en el caso de pagar al contado o en el caso de pagar hasta tres cuotas y después hay planes de financiación que van desde las 4 hasta las 42 cuotas para adecuarse a cualquier bolsillo. La idea es que todos los contribuyentes que hayan quedado en el camino de poder cumplir con sus tributos lo puedan regularizar a través de esta moratoria que es muy beneficiosa. Pagar un tributo del 2019, del 2020 a valor histórico, sin intereses y sin multa, realmente es un gran beneficio financiero, lo que hace que esta moratoria haya sido ya bien recibida por más de 8.000 contribuyentes. Puedes acceder directamente a través de la página web del organismo, de la Dirección de Ingresos Municipales y en los casos de que tengan algunas consultas personales que hacer o algunos formularios que firmar, en este caso sí se tienen que dirigir a las oficinas de la dirección en el 24 de septiembre al 300. Así que estamos atendiendo de 8 a 13 para recibir a todos los contribuyentes que quieran ingresar y recordamos que vence el día 31 de julio, por lo tanto les sugerimos que no esperen hasta último momento sino que vayan en estos días para poder hacer con más comodidad los trámites. Gracias. 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 Gracias.